... Buenas noches, ¿qué tal? El Pleno Extraordinario del Consejo de Ferrol aprobó en la jornada de hoy con los votos solamente del Ejecutivo, del Partido Popular y de Independientes por Ferrol en la licitación del contrato de suministro y mantenimiento. Según el Gobierno, este contrato por 15 años supondrá un ahorro mínimo de 300.000 euros al año, pero esto no es suficiente y no convenció a la oposición. Hasta en cuatro ocasiones desde Izquierda Unida pidieron al Gobierno local la retirada del punto para su debate en la Junta de Portavoces, algo que no sucedió y finalmente se sacó adelante la aprobación de ese pliego. Buenas noches, hoy es martes 9 de diciembre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El Grupo Municipal del PSOE elegirá esta semana al nuevo o a la nueva portavoz. Jaime Pena también ha renunciado a la viceportavocía para dejar paso al nuevo equipo liderado por Beatriz Estallo. Navantia consigue más participación en el programa de destructores australianos gracias a un nuevo plan de reforma de estos buques. La participación en este contrato contribuirá significativamente a la consolidación de Navantia Australia como empresa de ingeniería y gestión de programas en este país. La Junta de Galicia licita las obras de mejora de la depuradora de Neda en las que invertirá 540.000 euros. La edad dará servicio a casi 5.000 habitantes. El pleno del Consejo de Ferrol, un pleno extraordinario celebrado esta mañana, aprobó el pliego de condiciones del contrato del suministro y mantenimiento letra y con que eso sí lo hizo solamente con los votos del gobierno y el único voto de independientes por Ferrol. Según el Ejecutivo de Rey Varela, este contrato por 15 años supondrá un ahorro de 300.000 euros al año para las arcas municipales, pero estas condiciones no convencen a la oposición. Hasta en cuatro ocasiones desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pidieron al Ejecutivo de Rey Varela que retirara del orden del día este punto para su debate y análisis en una junta de portavoces, algo que no sucedió. Desde el bloque nacionalista galego aseguran que el gobierno local va a hipotecar a futuras corporaciones y desde el PSOE manifestaron que la propuesta venía tarde, mal y a rastro. El gobierno de Rey Varela solo contó con el voto del portavoz de IF para sacar adelante el pliego del contrato del suministro y mantenimiento eléctrico. El concejal de servicios, Borja Carro, defendió las ventajas de este tipo de contrato mixto que tendrá un costo anual de 2,7 millones de euros, asegurando un ahorro mínimo de 300.000 euros al año para las arcas municipales y garantizando los 15 puestos de trabajo que hay en la actualidad en este servicio. Creemos que este contrato mixto de suministro y prestación de servicios va a mejorar considerablemente el sistema actual deficitario de eliminación pública que existe en la ciudad y va a modernizar los servicios, bueno, pues como pasa a lo largo de otras grandes ciudades. Pero el contrato no convence a la oposición. Desde el BNC acusaron al gobierno de hipotecar durante 15 años a la ciudad, además de entregar este contrato a una empresa transnacional, dejando así que el Consello deje de tener cualquier tipo de control sobre este servicio. O que están a facer e hipotecar os veciños e veciñas desta ciudad, fanlle pagar os beneficios que van a obter unhas supostas grandes empresas, privatizan e para compensar luces, cámara e que comeza a propaganda. Desde Izquierda Unida pidieron hasta en cuatro ocasiones la retirada del orden del día de este punto. Incluso se votó, pero de nada sirvió por la mayoría absoluta del PP. Javier Galán desdijo al edil de servicios al decir que este tipo de contrato mixto no es el habitual en España y exigió que se especificara en qué se va a ahorrar. E vemos que no ano 1 en suministración vai haber un gasto de 1.362.000 euros, no ano 2, é certo, hay unha baixada de 140.000 euros, pero que a partir do ano 3 se sube ano tras ano. Pero non solo sube o suministro, e que subra o mantamento. Nos terán que explicar como é posible esto, que con este prego se poida a forrar esos 300.000 euros. El PSOE tampouco respaldo al gobierno, la portavoz socialista asegurou que es un riesgo firmar un contrato por 15 años tal y como está el mercado de la energía eléctrica. Con todas estas incertidumbres, e dende logo, o que máis nos sorprende, e iso sí que se arremato definitivamente, que agora se nos diga que precisamente os aforros poden rondar os 300.000 euros, cando no ano 2012, cando estaban a facer ese audito día energética, falaban dunhos aforros preto de 600.000 euros. Non hai nada que cadre, francamente, e deseamos que salga ben, pero non estamos de acordo. En el Pleno tamén se aprobou unha reorganización de créditos que contou con os votos a favor de PP e IF, mientras que el PSOE se astuvo, e Izquierdo Nide y el Venegá votaron en contra. El Ejecutivo sí contou con o respaldo del PSOE e IF en la convocatoria de subvenciones dirigidas a la dinamización del comercio e hostelería. Calán lamentou que o gobierno só de ayudas ao pequeno comercio, mientras o alcalde se dedica a inaugurar grandes superficies comerciales. El Grupo Municipal del PSOE de Ferrol elegirá esta semana a súa nova portavoz. Jaime Pena tamén ha renunciado a la portavocía que ejercía en el Grupo Municipal del PSOE en Ferrol. Tras ser elegida el pasado 30 de noviembre en un proceso de primaria, Sabiatriz estallou como candidata socialista a las elecciones municipales en Ferrol. El Grupo Municipal del PSOE se reunirá esta semana para elegir al novo o a la nova portavoz municipal. Así lo confirmou Natividad González Lasso, la portavoz en funciones desta formación, quien además revelou que a agrupación local non les ha hecho propuesta alguna. Trayendo, se quere la Ejecutiva proponer unha propuesta en el Grupo, la debatiremos, e se non hicieran unha propuesta, o grupo tiene que elegir que sú competencia al portavoz o a la portavoz. E, bueno, a partir de ahí, tamén iniciar unha etapa nova, que é a etapa ya unha campaña electoral. González Lasso anunciaba a semana pasada súa renuncia á portavocía municipal para deixar paso al proyecto que ahora lidera a candidata del PSOE ás elecciones municipales, Beatriz estallo, que foi elegida en unhas primarias el pasado 30 de noviembre, a las que tamén concurrió Ramón Veloso. Tamén ha presentado sú dimisión como viceportavo del Grupo Municipal del PSOE, Jaime Pena. El 30 de noviembre, o noso partido decide que se abre unha nova etapa, que é a que vai a marcar o futuro dos próximos cuatro anos, con unha nova candidata, un novo proxecto, e entón, bueno, simplemente facilitamos, en mi caso, facilito tamén la fluida. 25 ou 27 de maio, non recordo exactamente cuándo son as elecciones, e hasta ahí desarrollaremos o noso traballo. O Consello de Ferrol ha atendido a un total de 15 persoas, 9 hombres e 6 moxeres en el programa de Xantar na Casa. Unha iniciativa puesta en marcha por o Consello de Ferrol con a colaboración do Consorcio Galego de Benestar Social e de Igualdade e que tiene como objetivo que os maiores podan seguir estando en sus vivendas, aumentando así sú independencia, llevándoles un menú sano, completo e equilibrado. Un servicio que, además, se complementa con outros que tamén ofrece a administración local, como, por ejemplo, el de ayuda en el hogar ou a teleasistencia. Un total de 15 usuarios, 9 hombres e 6 moxeres se benefician del programa Xantar na Casa, un servicio municipal de atención alimentaria en el domicilio, que pretende facilitar e garantizar unha alimentación equilibrada e de calidad adaptada ás necesidades de persoas maiores e ou dependientes, con déficits de autonomía personal para cubrir sus necesidades básicas relacionadas con a compra ou elaboración de menús. Este tipo de recurso que o Consello de Ferrol desarrolla gracias ao convenio con o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e de Benestar, é un servicio complementario a outros que tamén coordina a Concejalía de Benestar, como son o de ayuda en el hogar e teleasistencia. O objetivo é que as persoas maiores e ou dependientes podan seguir vivendo en seus hogares o maior tempo posible e con un nivel de independencia e autonomía personal aceptable, grazas a este programa que les acerca a sus casas un menú completo e equilibrado. O colegio de Alase en Ferrol contará tamén con o seu servicio de comedor escolar, así o ha comunicado o goberno local. O novo equipamiento permitirá que os 10 colegios de infantil e primaria públicos da cidade conten con este servicio. Recientemente, o pasado 1 de diciembre, tamén contaba con este servicio ya operativo o CEIP de Ponzos. La Jefatura Territorial de Educación e Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia ha dado luz verde a dotar de comedor escolar al CEIP Alase, situado en la zona rural de Ferrol. Isto supondrá que antes de que finalice el curso 2014-2015, os 10 colegios de infantil e primaria de la ciudad tendrán su propio servicio de comedor escolar tras la reciente apertura del comedor del Colegio de Ponzos. O comedor de Alase será o segundo que entre en funcionamiento en el presente mandato, lo que pone de manifiesto la apuesta del Gobierno de José Manuel Rey Varela por la mejora e ampliación de los servicios municipales dentro del plan de oportunidades. Al igual que el de Ponzos, el comedor escolar para Alase era una demanda remitida por el Centro de Enseñanza que ahora el Ejecutivo Local de José Manuel Rey Varela podrá llevar a cabo gracias al apoyo de la Junta de Galicia. Asimismo, la medida ya fue comunicada al Centro Educativo y el comedor escolar estará situado en un emplazamiento adecuado dentro del propio edificio. La demanda de escolares que utilizarán este nuevo equipamiento en Alase se estima en 29 menores. La Diputación Provincial de Acoruña ha invertido cerca de 28.500 euros en la compra de una furgoneta para el traslado de los deportistas que forman parte del Club Triatlón Ferrol en la jornada de hoy. El presidente de la Diputación de Acoruña, Diego Calvo, fue el encargado de entregar el vehículo a este equipo ferrolano. El presidente de la Diputación de la Coruña, Diego Calvo, aseguró hoy durante el acto de entrega de una furgoneta al Club Triatlón Ferrol que para la institución provincial es un orgullo poder colaborar con esta entidad y de esta forma ayudar a que sus deportistas gocen de mejores condiciones para participar en los eventos deportivos a los que acuden por todo el territorio nacional. En esos desplazamientos que ya no solo se hacen por Galicia, que ya no solo se hacen por España, sino incluso a veces fuera de nuestras fronteras, pues poder acudir en unas mejores condiciones para poder competir desde luego es algo que la Diputación desde el primer momento quiso apoyar y hoy finalmente después de un largo proceso administrativo pues podemos poner fin. Acompañado por el presidente del Club Triatlón Ferrol, José Antonio Formoso, Cali, otros miembros de la directiva y por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, Calvo afirmó que esta ciudad es la cuna de este deporte a nivel autonómico, nacional y mundial. En este sentido, el presidente de la Diputación de La Coruña recordó que en los gérmenes del Club Triatlón Ferrol empezó a dar sus primeros pasos Javier Gómez Noya. Bueno, para nosotros hoy es un día especial y grande porque hemos conseguido algo que ya llevamos bastante tiempo detrás de ello, que es el tener un vehículo en propiedad para el Club Triatlón Ferrol para que pueda cubrir todos los desplazamientos, tanto el equipo femenino que está compitiendo por toda España, incluso a nivel internacional, y también para los chicos de la escuela que hasta ahora teníamos serias dificultades para poder movernos, dependíamos de vehículos prestados. El nuevo vehículo servirá tanto para el traslado de los deportistas a las competiciones como a los más de 50 jóvenes que se forman en la escuela de esta entidad. Navantia consigue más participación en el programa de destructores australianos gracias a un plan de reforma de este tipo de buques. La participación de la empresa pública en este contrato unido a la apertura del Centro Técnico de Operaciones de Adelaida contribuirá significativamente a la consolidación de Navantia a Australia como empresa australiana de ingeniería y también de gestión de programas. Australia reconoce una vez más el trabajo de Navantia. La Commonwealth de este país ha anunciado un plan de reforma del programa de destructores AWD a través del cual la empresa pública española incrementará su participación y jugará un papel relevante en el impulso del mismo. Para ello Navantia desplegará un equipo especializado de 17 personas que apoyarán la construcción de los AWD en el astillero de ASC de Australia del Sur y colaborará estrechamente con ASC Bay System y los miembros de la Alianza para mejorar el estado actual del programa. La participación de Navantia en este contrato unido a la apertura del Centro Técnico de Operaciones de Adelaida contribuirá significativamente a la consolidación de Navantia a Australia como empresa australiana de ingeniería y gestión de programas con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a Australia en materia de defensa. El gobierno central no ha realizado estimación alguna sobre la repercusión que tendrá la entrada en vigor del nuevo sistema de energía de esa reforma eléctrica. Repercusión sobre todo en el ámbito del empleo como vamos a ver a lo largo de los próximos meses. Megas anunciaba ya el pasado 26 de noviembre que llevaría a cabo no solamente la implantación de nuevo de un expediente de regulación de empleo sino también de despidos en la jornada de hoy la parte social del comité de empresa que forma esa comisión negociadora plantó a la dirección de Megasa ya que la reunión estaba fijada para celebrarse un hotel en Acoruña mientras que esa comisión negociadora formada como decimos por representantes del comité de empresa se acercaba a la misma hora pero a la sede social de Megasa ubicada en el término municipal de Narón. Ahora estarán pendientes de si se fija nuevamente una reunión para saber cuál es el contenido de la decisión de la dirección de Megasa de llevar a cabo entre otras medidas la reducción de la plantilla. Diez meses después de presentar el Venega la pregunta sobre las repercusiones de la actual reforma eléctrica el gobierno central responde el ejecutivo reconoce que no ha realizado estimación alguna sobre el impacto que la reforma va a provocar en el empleo. El Venega advierte que esta propuesta podría producir que 70% de los parques eólicos dejaran de recibir las primas a las energías renovables una situación que en nuestra comarca ya tuvo efectos perniciosos para la economía local y en la pérdida de puestos de trabajo por el cierre de varias empresas de este sector como Barlovento metalúrgica del Atlántico y Mosa o LM mientras que otras vieron reducida notablemente su carga de trabajo como fue el caso de Gamesa también el Venega denuncia que debido a esta reforma están presentados seres de extinción de contratos de los que no se conoce aún su dimensión exacta en Megasa y en Alcoa Coruña industrias que dependen del sistema de interrumpibilidad Las cofradías de mariscadores de ferrol y de barallobres se unirán este sábado a la cadena humana que se llevará a cabo en el puente de Aspías Los pósitos se unen a esta iniciativa promovida por el sindicato CIGA para demandar una depuración integral de la ría de ferrol con una red separativa de aguas pluviales y fecales Las cofradías de pescadores y mariscadores de barallobres y ferrol apoyarán la cadena humana promovida por el sindicato de la CIGA que va a tener lugar en el puente de las Pías el próximo 13 de diciembre a las 12 del mediodía y hacen un llamamiento público a la participación de los trabajadores del mar de ferrolterra para que se sumen a la misma Los pósitos reclaman la depuración integral y real de la ría con el sistema de red separativa de pluviales y fecales para poder acometer la regeneración de los bancos marisqueros aprovechar de forma sustentable su capacidad productiva integrar hombres y mujeres en el marisqueo y pesca y poder vivir del mar con dignidad por otra parte las cofradías señalan que la comarca está padeciendo el desmantelamiento industrial más importante del país y miles de personas quedan sin trabajo en este sentido y ante la contaminación por aguas residuales critican que la respuesta de la Consellería del Medio Rural y del Mar sean las bateas de depuración La Junta de Galicia ha sacado a licitación las obras de mejora de la depuradora y también del sistema de colectores de NEDA por un importe de 540.000 euros se optimizará el sistema de pretratamiento de la depuradora para solucionar sus carencias instalando una planta compacta que permitirá el transporte de los residuos sólidos o el desarenado por decantación Esta nueva inversión va a beneficiar a cerca de 5.000 vecinos de este municipio El Diario Oficial de Galicia publica hoy la licitación de los trabajos de mejora en el sistema de saneamiento y depuración del Consello de NEDA en los que la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras invertirá 540.000 euros Así lo trasladó esta mañana la delegada territorial de la Junta en la provincia Belén do Campo al alcalde Ignacio Cabezón con quien mantuvo una reunión de trabajo para analizar estas actuaciones que beneficiarán a 4.757 habitantes Es verdad que NEDA era un consello en el que si teníamos una depuradora si que estuvieron haciendo un esfuerzo importante en sistemas de colectores en sistemas de saneamiento sobre todo sabiendo que esta ría es importantísima a la hora de hablar de producción del marisqueo y por tanto en ese aspecto ellos también eran sensibles a esa demanda por tanto hoy hacemos ese primer impulso ya después de tener ya esa redacción de proyecto Este proyecto que será financiado al 100% por Augas de Galicia tiene como finalidad solucionar los problemas de funcionamiento de la actual estación depuradora de aguas residuales y de la red de colectores del municipio Estas obras son consideradas por Augas de Galicia de carácter hidráulico primordial en su planificación Con esta inversión conseguir el compensar el esfuerzo que durante muchos años ha hecho el pueblo de Neda depurando como único concello de la ría de Ferrol depurando sus aguas residuales por lo tanto viene a compensar ese esfuerzo quedamos autónomos con el agua del Beleye y con la depuración propia no nos conectamos ni a Caleliñas ni a Chanteiro En la actualidad el sistema de saneamiento de Neda presenta problemas de infiltraciones en la red de colectores de la zona rural incompatibilidad del bombeo de la estación de ferrocarril con un adecuado funcionamiento de la EDAR e incorrecta actividad del decantador secundario de la depuradora Nos vamos hasta Ares porque el bloque nacionalista galego de este municipio ha presentado una alegación contra el acuerdo de aprobación de la tasa de saneamiento Los nacionalistas denuncian que el PSOE y el Partido Popular Inal ha aumentado la presión fiscal con una tasa aprobada de forma chapucera aseguran y establecida con criterios únicamente recaudatorios El BNGA presentó una alegación contra el acuerdo adoptado por los grupos PSOE-PP Inal el pasado 4 de noviembre en el que se aprobaba una nueva ordenanza fiscal para la prestación del servicio de colectores y estaciones de bombeo de la estación depuradora para el bloque este acuerdo supondrá para las personas que no tienen acometida de agua de uso doméstico un pago de 80,80 euros al año para el uso comercial 189,20 y para uso industrial 580,80 en el caso de las personas que tienen acometida de la red municipal de agua la cantidad varía según el consumo los nacionalistas ya habían votado en contra de esta medida en el pleno y deciden ahora presentar esta alegación al considerar que la tasa no se aplica con el ánimo de compensar los gastos derivados de los bombeos de la red de la edad sino simplemente con criterios recaudatorios para reducir la deuda municipal para el BNGA lo adecuado sería ajustar la ordenanza existente actualmente sobre sumideros al nuevo coste del servicio porque de lo contrario se tendrán que pagar dos recibos diferentes por el servicio de saneamiento arranca la segunda edición del concurso de decoración navideña de los escaparates en FENE una iniciativa promovida por la Concejalía de Promoción Económica hasta el próximo 5 de enero tienen los clientes de diferentes establecimientos para votar por el escaparate que más les guste el escaparate ganador recibirá un diploma y los usuarios y clientes participantes pues con la papeleta que rellenen con sus datos optarán a varios premios el sorteo se realizará a partir del 5 de enero la Concejalía de Promoción Económica de FENE pone en marcha un año más el concurso de decoración navideña de escaparates en esta segunda edición se han inscrito nueve establecimientos en las modalidades de comercio hostelería y panadería pastelerías librerías y kioscos que competirán por tener el mejor escaparate serán los clientes los que elijan a los ganadores del certamen votando hasta el próximo 5 de enero por el escaparate que más les guste con la papeleta que rellenen en los establecimientos participarán en un sorteo de tres premios de 20 euros cada uno para consumir en los locales adheridos a la Asociación de Comercio Hostelería y Servicios de Fene 10 lotes consistentes de una edición navideña de Estrella Galicia y dos lotes de productos de Meigás Fora 68 millones de euros ha destinado la Junta de Galicia en los últimos dos años para impulsar el emprendimiento emergente en nuestra comunidad autónoma así lo reveló en la jornada de hoy el presidente del gobierno gallego Alberto Núñez Feijó durante su participación en el foro de inversión Galicia Emprende El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó destacó hoy que en lo que va de legislatura el Ejecutivo Autonómico lleva destinado más de 68 millones de euros a impulsar el emprendimiento emergente en Galicia este año en concreto fueron 2,3 millones los que el IGAP invirtió para este fin que movilizaron en total una cuantía de 8 millones por lo tanto este foro intentamos que se es una oportunidad para llegar a oferta a demanda intentamos facelo porque supón poner en valor o capital risco como alternativa a otras fontes de financiamiento en esto le vamos invertidos desde que tenemos honor de estar en el gobierno a través de los ex Galicia y a través de IGAP 68 millones de euros durante la inauguración del primer foro de inversión Galicia Emprende Feijó se refirió a este evento como una prueba más del compromiso de la Junta subrayando que las 10 empresas gallegas que presentan en él sus proyectos ponen de manifiesto que Galicia puede confiar el crecimiento económico al talento empresarial de sus emprendedores vamos a seguir intentar sumar nuevos integrantes a rede particular a rede de investidores particulares ustedes algunos deles estamos aquí para buscar un foro estable de coordinación y un foro estable de poner a disposición de todos ustedes as mellores iniciativas que se presentan ante la administración pública con la previsión de crear un foro estable el titular del ejecutivo autonómico incidió en que este evento es en definitiva una oportunidad para acercar la oferta a la demanda nos vamos hasta el puerto comercial Fernández Ladrida para conocer el tráfico de mercancías depositado durante esta jornada a la changer para ad Gracias por ver el video. Del tiempo como siempre nos informa Meteo Galicia. En Ferrol tendremos cielos cubiertos en general con lluvias por la noche, temperaturas entre los 9 y los 14 grados y viento flojo del sur. ¡Gracias por ver el video! 13 de dezembro, 21 horas, concerto Rosendo. Torrente Ballester, ata marzo de 2015, exposición Espazo Público-Espazo Privado. Ata marzo de 2015, exposición Oceo das Ilusións. Casa Consistorial de Ferrol, segundo mércores de cada mes, visitas guiadas. Iscripcións no teléfono 981-944-180 ou no enderezo electrónico cultura-arrobaferrol.es. Acuaciencia, Parque Rainha Sofía, martes a sábado, de 10 a 13.50 e de 5.30 a 8 da tarde. Entrada gratuita. Pensando en vos, ver, oir e sentir, visitas guiadas ao Jofre Torrente Ballester Auditorio de Ferrol. Apuntase no 981-944-180 ou no mail cultura-arrobaferrol.es. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. El Grupo Municipal del PSOE elegirá esta semana al nuevo o a la nueva portavoz. Jaime Pena también ha renunciado a la viceportavocía para dejar paso al nuevo equipo liderado por Beatriz Estallo. Navantia consigue más participación en el programa de destructores australianos gracias a un nuevo plan de reforma de estos buques. La participación en este contrato contribuirá significativamente a la consolidación de Navantia Australia como empresa de ingeniería y gestión de programas en este país. La Junta de Galicia licita las obras de mejora de la depuradora de Neda en las que invertirá 540.000 euros. La edad dará servicio a casi 5.000 habitantes. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es y en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas emitidos. Además en nuestro Facebook Televisión Ferrol seguir la actualidad de nuestros programas. Sigan en Televisión de Ferrol con nuestra programación. Nosotros volvemos mañana a las 9 como siempre con la información de Ferrol y Comarca. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!